En la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, se llevaron a cabo las primeras jornadas técnicas de producción avícola de Córdoba. Estuvimos presentes para conocer cuál es la incidencia que tiene la tecnología en la avicultura de precisión. La producción avícola de huevos, que es lo que vamos a charlar ahora, es una actividad industrial ya hace más de 50 años, pero que fue cambiando en los últimos tiempos y fue variando en función de los cambios tecnológicos. Inicialmente era una producción domiciliaria, la gente tenía sus gallineros, sus gallinas en su casa y era una producción para automantenimiento. Después fueron creciendo el tamaño de los lotes, se fue trabajando más con calpones, ya con más cantidad de aves, primero a piso, después en jaulas y actualmente lo que vos me preguntabas inicialmente, era cómo participa la tecnología en esto. Se va trabajando en sistemas de automatización. Esos sistemas de automatización son muy distintos de acuerdo a los países donde se trabaja y a la cultura de cada país y cómo quiere producir cada país. ¿Qué significa eso? Actualmente estamos trabajando en sistemas de automatización para tratar de lograr la mayor eficiencia de las gallinas, climatizando los galpones, logrando que las gallinas estén muy cómodas y que de esa manera puedan eficientizar la producción. Significa lograr la producción de huevos con el menor consumo de alimento y con el mayor bienestar posible de las aves. Y lo otro que también facilita la tecnología es el tema de la recolección de huevos, que se está trabajando mucho con sistemas de cintas que logran llevar hacia la punta de los galpones estos huevos y esto a su vez llega de esa manera hasta las salas de clasificación y las salas de depósito de los huevos donde se clasifican, se empacan para llegar hasta el consumo de la población. Indudablemente las tecnologías en la producción avícola, principalmente la producción de pollos, parrilleros, influyen, tienen un gran impacto sobre la producción debido a que la implementación de nuevos equipos, de nuevos sistemas, nuevos implementos, desarrollo de nuevas tecnologías a nivel de galpones, logran aumentar la capacidad de carga de los galpones, logra ser más eficiente en el crecimiento y en la engorde de los pollos parrillos, en la producción de carne aviar y además tecnológicamente también se ha trabajado mucho en lo que es nutrición, nutrición avícola, siendo muy eficientes, aportando lo que realmente las aves requieren y tanto así como el ambiente, también aporta el ambiente que el ave requiere en temperaturas, en control de humedad, en horas de luz, eso logra que se industrialice una producción animal. Es lo que lleva a ser tan eficiente este sistema y es lo que lleva a que la carne de pollo, por ejemplo, sea cada vez más barata. Y de hecho, para el 2020, la FAO ya está diciendo que la carne de aves, o de pollo principalmente, va a ser la carne más consumida a nivel mundial. Además la carne de pollo está muy bien vista a nivel que es una proteína de alto valor biológico, es un alimento con muy poca grasa, o sea que es sano, es recomendado. Lo mismo está pasando con el huevo. El huevo, que tradicionalmente se decía que el huevo era un alimento que levantaba el colesterol, ya los médicos están recomendando un huevo por día, porque es un alimento que ya, no los médicos sino los nutricionistas principalmente, ya determinaron que el huevo de gallina no produce colesterol, todo lo contrario. Aprovecho para agradecer al médico veterinario Pablo Reapicova, de SENASA, a la doctora ingeniera agrónoma Paola Campitelli, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Agradezco a Guillermo Astolfi, asesor privado, ingeniero agrónomo. Y bueno, desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, abrimos la puerta a todo empresario que esté dispuesto a vincularse con un medio público y estamos para trabajar para ellos. Gracias.